Noticia exclusiva. Xbox Series S podría ser un cuello de botella para los estudios de desarrollo, según afirma un reconocido desarrollador. En una entrevista reveladora concedida en exclusiva a Gaming World, Kaito Vinen, director de marketing de Frozenbyte, el estudio detrás de Trine 5, A Clockwork Conspiracy, ha expresado su preocupación sobre el impacto de Xbox Series S en los juegos más exigentes gráficamente. La polémica gira en torno a la hermana pequeña de Xbox Series X, la Xbox Series S, que se destaca por no incorporar un lector de discos y ser significativamente más económica. Según Tuovinen, esta diferencia en el hardware podría representar un obstáculo para los desarrolladores a la hora de crear títulos visualmente impresionantes. Desde el punto de vista de los desarrolladores, un hardware más potente siempre es mejor, afirma Tuovinen, agregando que, para los juegos más intensivos gráficamente, la Serie S puede convertirse en un cuello de botella, ya que se requiere soporte. A pesar de las preocupaciones planteadas, Xbox Series S sigue siendo una opción atractiva para los consumidores que buscan una consola más asequible. Sin embargo, Tuovinen enfatiza que los jugadores más exigentes en cuanto a gráficos pueden encontrar una experiencia más satisfactoria en Xbox Series X. Con respecto a la pregunta clave de si merece la pena Xbox Series S, la respuesta no es sencilla. Para los jugadores ocasionales y aquellos que buscan una opción más económica, combinada con el atractivo servicio Xbox Game Pass, esta consola puede ser la elección perfecta. Sin embargo, para los entusiastas que buscan la máxima potencia gráfica, Xbox Series X sigue siendo la mejor opción. En un intento por atraer a diferentes públicos objetivos, Microsoft ha diseñado una estrategia arriesgada con su nueva generación de consolas, buscando abarcar tanto a los jugadores que buscan un rendimiento de primera línea como a aquellos que buscan una experiencia más asequible. ¿Podrá Xbox Series S superar estas preocupaciones y ganarse un lugar en el corazón de los jugadores? ¿O será este, cuello de botella, un obstáculo insuperable para su éxito? Solo el tiempo dirá cómo evoluciona esta situación en la industria de los videojuegos.